Capítulo 8 Del diario de Minamurray Mismo día, 11 pm Oh, como estoy cansada Si no fuera porque he tomado como un deber escribir en mi diario todas las noches Hoy no lo abriría Tuvimos un paseo encantador Después de un rato, Lucy estaba de mejor humor Debido, creo, a unas pacíficas vacas que llegaron a alfatearnos en el campo cerca del faro Y nos sacaron completamente de quicio Creo que lo olvidamos todo, excepto, por supuesto, el temor personal Y esto pareció borrarlo todo y damos la oportunidad de comentar de nuevo Tomamos un magnífico té a la inglesa en una pequeña y simpática posada De antiguo estilo, en la bahía de Robin Hood Con una ventana arqueada que daba a las rocas cubiertas de algas marinas en la playa Creo que hubiéramos asustado a la nueva mujer con nuestros apetitos Los hombres son más tolerantes Benditos sean Luego emprendimos la caminata de regreso a casa Haciendo alguna o más bien muchas paradas para descansar Y con nuestros corazones en constante temor por los toros salvajes Lucy estaba verdaderamente cansada Y teníamos la intención de escabullirnos a cama tan pronto como pudiéramos Sin embargo, llegó el joven cura Y la señora Westenra le pidió que se quedara al cenar Lucy y yo ambas tuvimos una pelea por ello con el molendero Yo sé que de mi parte fue una pelea muy dura Y soy bastante heroica Creo que algún día los obispos deben reunirse Y ver cómo crían una nueva clase de curas Que no acepten a quedarse a cenar Sin importar cuánto se insista Y que sepan cuándo las muchachas están cansadas Lucy está dormida y respira suavemente Tiene más color en las mejillas que otras veces Y su aspecto es tan dulce Si el señor Holmwood se enamoró de ella Viéndola solamente en la sala Me pregunto qué diría si pudiera verla ahora Algunas de las escritoras de la nueva mujer Pondrían en práctica algún día la idea De que los hombres y las mujeres deben poder verse primero durmiendo Antes de hacer proposiciones o aceptar Pero yo supongo que la nueva mujer no condescenderá en el futuro a aceptar Ella misma hará la propuesta por su cuenta Y bonito va a ser el trabajo que tendrá En esto hay alguna consolación Esta noche estoy muy contenta porque mi querida Lucy parece estar bastante mejor Realmente creo que ya ha doblado la esquina Y que los problemas motivados por su sonambulismo han sido superados Estaría completamente feliz con solo tener noticias de Jonathan Dios lo bendiga y lo guarde 13 de agosto 3am No tengo sueño Por lo que mejor será que escriba Estoy demasiado agitada para poder dormir Hemos tenido una aventura extraordinaria Una experiencia muy dolorosa Me quedé dormida tan pronto como cerré mi diario Repentinamente desperté del todo Y me asenté Con una terrible sensación de miedo en todo el cuerpo Con un sentimiento de vacío alrededor de mí El cuarto estaba a oscuras Por lo que no podía ver la cama de Lucy Me acerqué a ella y la busqué a tientas La cama estaba vacía Encendí un fósforo y descubrí que ella no estaba en el cuarto La puerta estaba cerrada Pero no con llave como yo la había dejado Temí despertar a su madre Que últimamente ha estado bastante enferma Por lo que me puse alguna ropa y me presté a buscarla En el instante en que dejaba el cuarto Se me ocurrió que las ropas que ella llevara puestas Me podrían dar alguna pista de sus sonámbulas intenciones La bata significaría la casa Un vestido, la calle Pero tanto la bata como sus vestidos estaban en su lugar Dios mío, me dije a mí misma No puede estar lejos Ya que sólo lleva su camisón de dormir Bajé corriendo las escaleras y miré en la sala No estaba allí Entonces busqué los otros cuartos abiertos de la casa Con un frío temor siempre creciente en mi corazón Finalmente llegué a la puerta del corredor Y la encontré abierta No estaba abierta del todo Pero el pestillo de la cerradura no estaba corrido La gente de la casa siempre es muy cuidadosa Al cerrar la puerta todas las noches Por lo que temí que lucí se hubiera ido tal como andaba No había tiempo para pensar en lo que pudiera ocurrir Un miedo vago, invencible Oscureció todos los detalles Tomé un chal grande y pesado Y corrí hacia afuera El reloj estaba dándole a una cuando estaba en la creciente Y no había ni un alma a la vista Corría a lo largo de la terraza norte Pero no pude ver señales de la blanca figura que esperaba encontrar Al borde de Westcliff Sobre el muelle Miré a través del puerto hacia Eastcliff Con la esperanza o el temor No sé cuál De ver a Lucy en nuestro asiento favorito Había una luna llena brillante Con rápidas nubes negras y pesadas Que daban a toda la escena una diorama de luz y sombra A medida que cruzaban navegando Por unos instantes no pude ver nada Pues la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María Y todo a su alrededor Luego, al pasar la nube Pude ver las ruinas de la abadía Que se hacían visibles Y cuando una estrecha franja de luz Tan aguda como filo de espada pasó a lo largo Pude ver a la iglesia Y el cementerio de la iglesia aparecer dentro del campo de luz Cualquiera que haya sido mi expectación No fue defraudada Pues allí, en nuestro asiento La plateada luz de la luna Iluminó una figura media reclinada Blanca como la nieve La llegada de la nube fue demasiado rápida para mí Y no me permitió ver mucho Pues las sombras cayeron sobre la luz Casi de inmediato Pero me pareció como si algo oscuro Estuviera detrás del asiento Donde brillaba la figura blanca Y se inclinaba sobre ella Si era hombre o bestia Es algo que no puedo decir No esperé a poder echar otra mirada Sino que descendí corriendo las gradas hasta el muelle Y me apresuré a través del mercado de pescado Hasta el puente Que era el único camino por el cual se podía llegar a Ice Cliff El pueblo parecía muerto Pues no había un alma por todo el lugar Me regocijó de que fuera así Ya que no deseaba ningún testigo De la pobre condición en que se encontraba Lucy El tiempo y la distancia parecían infinitos Y mis rodillas temblaban Y mi respiración se hizo fatigosa Mientras subía afanosamente Las interminables gradas de la abadía Debo haber corrido rápido Y sin embargo A mí me parecía que mis pies estaban cargados de plomo Y como si cada coyuntura de mi cuerpo estuviera enmohecida Cuando casi había llegado arriba Pude ver el asiento y la blanca figura A través del manto de sombras Indudablemente había algo Largo y negro Inclinándose sobre la blanca figura Medio reclinada Llena de miedo grité Lucy, Lucy Y algo levantó una cabeza Y desde donde estaba Pude ver un rostro blanco De ojos rojos y reluciantes Lucy no me respondió Y yo corrí hacia la entrada Del cementerio de la iglesia Al tiempo que entraba a la iglesia Quedó situada entre yo y el asiento Y por un minuto la perdí de vista Cuando la divisé nuevamente La novela ya había pasado Y la luz de la luna iluminaba el lugar Tan brillantemente Que pude ver a Lucy medio reclinada Con su cabeza descansando Sobre el respaldo del asiento Estaba completamente sola Y por ningún lado Se veían señales de seres vivientes Cuando me incliné sobre ella Pude ver que todavía dormía Sus labios estaban abiertos Y ella estaba respirando Pero no con la suavidad Acostumbrada Sino grandes y pesadas boqueadas Como si tratara de llenar plenamente Sus pulmones a cada respiro Al acercarme Subió la mano Y tiró del cuello De su camisón de dormir Como si sintiera frío Sin embargo Siguió dormida Yo puse el caliente chal Sobre sus hombros Amarrándole fuertemente Las puntas alrededor del cuello Pues temía mucho Que fuese a tomar Un mortal resfrío Del aire de la noche Así casi desnuda Como estaba Temí despertarla de golpe Por lo que para poder Tener mis manos libres Para ayudarla Le sujeté el chal Cerca de la garganta Con un imperdible De gran tamaño Pero en mi ansiedad Debo haber obrado Torpemente Y la pinché con él Porque al poco rato Cuando su respiración Se hizo más regular Se llevó otra vez La mano a la garganta Y gimió Una vez que la hubo Envuelto cuidadosamente Puse mis zapatos En sus pies Y comencé a despertarla Con mucha suavidad En un principio No respondía Pero gradualmente Se volvió más y más Inquieta en su sueño Gimiendo y suspirando Ocasionalmente Por fin Ya que el tiempo Pasaba rápidamente Y por muchas otras razones Yo deseaba Llevarla a casa De inmediato La zarandé Con más fuerza Hasta que finalmente Abrió los ojos Y despertó No pareció sorprendida De verme Ya que Por supuesto No se dio cuenta De inmediato De en donde nos encontrábamos Lucy se despierta Siempre con bella expresión E incluso en aquellos momentos En que su cuerpo Debía estar traspasado Por el frío Y su mente Espantada Al saber Que había caminado Semidesnuda Por el cementerio En la noche No pareció perder Su gracia Tembló un poco Y me abrazó Fuertemente Cuando le dije Que viniera De inmediato Conmigo De regreso a casa Se levantó Sin decir palabra Y me obedeció Como una niña Al comenzar a caminar La grama Me lastimó los pies Y Lucy Notó mi salto Se detuvo Y quería insistir En que me pusiera Mis zapatos Pero yo me negué Sin embargo Cuando salimos Al sendero Afuera del cementerio Donde había Un charco de agua Remanente de la tormenta Me unté los pies Con lodo Usando cada vez Un pie sobre el otro Para que al ir a casa Nadie En caso de encontrarnos A alguien Pudiera notar Mis pies descalzos La fortuna Nos favoreció Y llegamos a casa Sin encontrar un alma En una ocasión Vimos a un hombre Que no parecía Estar del todo sobrio Cruzándose Por una calle Enfrente de nosotros Pero nos escondimos Detrás de una puerta Hasta que desapareció Por un campo abierto Como los que abundan Por aquí Pequeños atrios Inclinados O winds Como los llaman En Escocia Durante todo este tiempo Mi corazón Palpitó tan fuertemente Que por momentos Pensé que me desmayaría Estaba llena de ansiedad Por Lucy No tanto por su salud A pesar de que podía Afectarle el aire frío Sino por su reputación En caso de que La historia De lo sucedido Se hiciera pública Cuando entramos Y una vez Que hubo lavado Nuestros pies Y rezado juntas En oración de gracias La metí en cama Antes de quedarse Dormida Me pidió Me imploró Que no dijese Una palabra a nadie Ni siquiera a su madre De lo que había pasado Aquella noche Al principio Dudé de hacerle la promesa Pero al pensar En el estado De salud De su madre Y como la excitaría La noticia De un acontecimiento Como aquel Y pensando además Como podía ser Retorcida aquella historia No Sería infaliblemente Falsificada En caso de que Fuese conocida Pensé que era más Cuerdo prometer Lo que se me pedía Espero que haya Obrado bien He cerrado la puerta Y he atado la llave A mi muñeca Por lo que Tal vez No vuelva a ser Perturbada Lucy está durmiendo Profundamente El reflejo De la aurora Aparece alto Y lejos Sobre el mar Mismo día Por la tarde Todo marcha bien Lucy durmió Hasta que yo la desperté Y pareció Que no había cambiado Siquiera de lado La aventura de la noche No parece haberle Causado ningún daño Por el contrario La ha beneficiado Pues está mucho mejor Esta mañana Que en las últimas semanas Me sentí triste Al notar Que mi torpeza Con el imperdible Le había herido De hecho Pudo haber sido Algo serio Pues la piel De su garganta Estaba agujereada Debo haber agarrado Un pedazo de piel Con el imperdible Atravesándolo Pues hay dos pequeños Puntos rojos Como agujeritos De alfiler Y sobre el cuello De su camisón De noche Había una gota De sangre Cuando me disculpé Y le mostré Mi preocupación Por ello Lucy rió Y me consoló Diciendo que Ni siquiera Lo había sentido Afortunadamente No le quedará cicatriz Triste Pues pude darme cuenta De cómo hubiera sido Absolutamente feliz Si hubiera tenido A Jonathan A mi lado Pero vaya Solo debo ser Paciente Por la noche Dimos una caminata Hasta el casino Terraza Y escuchamos Alguna buena música Por Spore Y Mackenzie Y nos acostamos Muy temprano Lucy parece Estar más tranquila De lo que había estado En los últimos tiempos Y yo me dormí De inmediato Aseguraré la puerta Y guardaré la llave De la misma manera Que antes Pues no creo Que esta noche Haya ningún problema 12 de agosto Mis predicciones Fueron erróneas Pues dos veces Durante la noche Fui despertada Por Lucy Que estaba tratando De salir Parecía incluso Dormida Estar un poco Impaciente Por encontrar La puerta cerrada Con llave Y se volvió A acostar Profiriendo Quejidos de protesta Desperté al amanecer Y oí los pájaros Piando fuera de la ventana Lucy despertó también Y yo me alegre De ver que estaba Incluso mejor Que ayer por la mañana Toda su antigua alegría Parece haber vuelto Y se pasó A mi cama Apretujándose A mi lado Para contarme Todo lo de Arthur Yo le dije a ella Como estaba ansiosa Por Jonathan Y entonces Trato de consolarme Bueno En alguna medida Lo consiguió Ya que aunque La comiseración No puede alterar Los hechos Se puede contribuir A hacerlos Más soportables 13 de agosto Otro día tranquilo Y me fui a cama Con la llave En mi muñeca Como antes Otra vez Desperté por la noche Y encontré A Lucy sentada En su cama Todavía dormida Señalando Hacia la ventana Me levanté Sigilosamente Y apartando La persiana Miré hacia afuera La luna Brillaba Esplendorosamente Y el suave Efecto de la luz Sobre el mar Y el cielo Confundidos En un solo Misterio Grande y silencioso Era de una Belleza Indescriptible Entre yo Y la luz De la luna Aleteaba Un gran murciélago Que iba Y venía Describiendo Grandes círculos En un par De ocasiones Se acercó Bastante Pero supongo Que asustándose Al verme Voló de regreso Alejándose En dirección Al puerto Y a la abadía Cuando regresé De la ventana Lucy se había Acostado de nuevo Y dormía pacíficamente No volvió A moverse En toda la noche 14 de agosto He estado En Eastcliff Leyendo Y escribiendo Todo el día Lucy parece Haberse enamorado Tanto de este lugar Como yo Y es muy difícil Arrancarla de aquí Cuando llega La hora De regresar A casa Para comer Tomar el té O cenar Esta tarde Hizo un comentario Muy extraño Veníamos de camino A casa Para la cena Y hayamos llegado Hasta las gradas Superiores Del puente oeste Deteniéndonos Para mirar El paisaje Como siempre Lo hacemos El sol poniente Muy bajo En el horizonte Se estaba ocultando Detrás de Ketelnes La luz roja Caía sobre Eastcliff Y la vieja abadía Y parecía Bañarlo todo Con un bello Resplandor Color de rosa Estuvimos Unos momentos En silencio Y de pronto Lucy murmuró Como para sí misma Otra vez Sus ojos rojos Son exactamente Los mismos Aquella fue Una expresión Tan rara Sin venir a colación Que me dejó Perpleja Me aparte Me aparte un poco Lo suficiente Para ver a Lucy Bien Sin parecer Estar mirándola Y vi que estaba En un estado De duerme vela Con una expresión Tan rara En el rostro Que no pude Descifrar Por eso no dije Nada Pero seguí Sus ojos Parecía estar Mirando Nuestro propio Asiento Porque en aquellos Instantes Estaba sentada Una oscura Y solitaria figura Yo misma Me sentí Un poco inquieta Pues por unos momentos Pareció que aquel Desconocido Tenía grandes ojos Como llamas Fulgurantes Pero una segunda Mirada Disipó la ilusión La roja luz Del sol Estaba brillando Sobre las ventanas De la iglesia De Santa María Situada Detrás De nuestro asiento Y al ponerse El sol Había justamente Suficiente Cambio En la refracción Y reflexión De la luz Como para dar La apariencia De que la luz Se movía Llamé la atención De Lucy Hacia este efecto Peculiar Y ella pareció Volver en sí Con un sobresalto Aunque al mismo tiempo Pareció muy triste Es posible Que estuviera pensando En la terrible noche Que había pasado Allá arriba Nunca hablamos De ella Por eso no dije nada Y nos fuimos A casa A cenar Lucy tenía dolor De cabeza Y se acostó temprano Cuando la vi dormida Salí a dar Un pequeño paseo Yo sola Caminé a lo largo De los acantilados Situados al oeste Y estaba llena De una dulce tristeza Pues pensaba en Jonathan Al regresar a casa La luz de la luna Brillaba intensamente Tan intensamente Que Aunque el frente De nuestra parte De la creciente Estaba en la sombra Todo podía verse Todo podía verse Distintamente Eché una mirada A nuestra ventana Y vi la cabeza De Lucy Reclinándose Hacia afuera Pensé que quizá Estaba en espera De mi regreso Por lo que abrí Mi pañuelo Y lo agité Sin embargo Ella no lo notó No hizo ningún movimiento En esos momentos La luz de la luna Se arrastró Alrededor De un ángulo Del edificio Y sus rayos Cayeron sobre la ventana Allí estaba Lucy Con la cabeza Reclinada Contra el lado Del antepecho De la ventana Y con los ojos Cerrados Estaba profundamente Dormida Y a su lado Posado en el antepecho De la ventana Había algo Que pareciera ser Un pájaro De regular tamaño Sentí temor De que pudiera Resfriarse Por lo que Corría escaleras Arriba Pero cuando llegué Al cuarto Ella ya iba De regreso a su cama Profundamente dormida Y respirando Pesadamente Se llevaba la mano Al cuello Como si lo protegiera Del frío No la desperté Sino que la arropé Lo mejor que pude Compruebe que la puerta Estuviera bien cerrada Y la ventana también Es tan dulce Cuando duerme Pero está más pálida Que de costumbre Y en sus ojos Hay una mirada Cansada Macilenta Que no me agrada Temo que esté Inquieta por algo Desearía averiguar Qué es 15 de agosto Me levanté Más tarde Que de costumbre Lucy está Lánguida y cansada Y durmió Hasta después De que habíamos sido Llamadas En el desayuno Tuvimos una grata Sorpresa El padre de Arthur Estaba mejorado Y quiere que el casamiento Se efectúe Lo más pronto posible Lucy está llena De callado regocijo Y su madre Está a la vez Alegra y triste Más tarde Me dijo la causa Está melancólica Por tener que perder A Lucy Pero le alegra Que pronto ella Vaya a tener Alguien que la proteja Pobre señora Tan querida y dulce Me hizo la confidencia De que ya pronto morirá No le ha dicho nada Lucy Y me hizo prometer Guardar el secreto Su médico Le ha dicho Que dentro de unos meses A lo sumo Va a morir Pues su corazón Se está debilitando En cualquier momento Incluso ahora Una impresión repentina Le produciría Casi seguramente La muerte Hicimos bien En no contarle Lo ocurrido Aquella terrible noche De sonambulismo De Lucy 17 de agosto No he escrito nada Durante dos días seguidos No he tenido ganas De hacerlo Una especie de oscuros Y no parece Estarse cirmiendo Sobre nuestra felicidad Ninguna noticia De Jonathan Y Lucy parece Estar cada vez Más débil Mientras las horas De su madre Se están acercando Al desalado final No comprendo Como Lucy Se está apagando Como lo hace Come bien Y duerme bien Y goza Del aire fresco Pero todo el tiempo Las rosas En sus mejillas Están marchitándose Y día a día Se vuelve más débil Y más lánguida Por las noches La escucho Boqueando Como si le faltara El aire Siempre tengo La llave De la puerta Atada a mi puño Durante la noche Pero ella Se levanta Y camina De un lado A otro del cuarto Y se sienta Ante la abierta ventana Anoche La encontré Recleándose Hacia afuera Y cuando traté De despertarla No pude Estaba desmayada Cuando conseguí Hacer que volviera En sí Estaba sumamente débil Y lloraba Quedamente Entre largos Y dolorosos esfuerzos Por aspirar aire Cuando le pregunté Cómo había podido Ir hacia la ventana Sacudió la cabeza Y la volvió Hacia el otro lado De la almohada Espero que su enfermedad No se deba A ese Maladado Piquete de alfiler Observe su garganta Una vez Que se hubo dormido Y las punturas No parecían haber sanado Todavía están abiertas Las cicatrices E incluso más anchas Que antes Sus bordes Aparecen blanquecinos Como pequeñas manchas Blancas con centros rojos Al menos Que están En uno o dos días Insistiré En que las vea El médico Carta de Samuel Billington E hijo Procuradores En Whitby A los señores Carter Patterson Y compañía En Londres 17 de agosto Estimados señores Anexas a la presente Les enviamos Las mercancías enviadas Por el gran ferrocarril En el norte Las mismas Han de ser entregadas En Carfax Terca de Purfleet Inmediatamente después De recibirse Las mercancías En la estación De Kings Cross Actualmente Actualmente la casa Está vacía Pero les enviaremos También las llaves Todas ellas Rotuladas Sírvanse Depositar las cajas 50 en total Las cuales Constituyen El envío En el edificio Parcialmente De ruido Que forma Parte de la casa Y que está Marcado con A En el plano esquemático Que les enviamos Su agente Reconocerá fácilmente El lugar Ya que es La antigua Capilla De la mansión Las mercancías Salen por tren A las 9 y media De la noche Llegarán A Kings Cross Mañana Por la tarde A las 4 y media Como nuestro cliente Desea que la entrega Se haga lo más Rápidamente posible Muchos les agradeceríamos Que tuvieran preparada Alguna gente En Kings Cross A la hora indicada Para efectuar El traslado De la mercancía A su destino Para evitar Cualquier demora Posible Debida a trámites De rutina Tales como Pagos En sus departamentos Les enviamos Anexo Chicos Por 10 libras Cuyo recibo Le agradeceríamos Nos remitieran Si los gastos Son inferiores A esta cantidad Pueden devolver El saldo Si son más Les enviaremos De inmediato Un cheque Por la diferencia Al tener noticias De ustedes Al terminar La entrega Sírvanse Dejar las llaves En el corredor Principal de la casa Donde el propietario Puede recogerlas Al entrar Por la casa Mediante La llave Que él posee Por favor No piensen Que nos excedemos En los límites De la cortesía Mercantil Al insistir Por todos los medios En que efectúen Este trabajo Con la mayor rapidez Posible Quedamos De ustedes Estimados señores Sus atentos Samuel Billington E hijo Carta de los señores Carter Patterson Y compañía En Londres A los señores Billington E hijo En Whitby 21 de agosto Estimados señores Acusamos Acusamos Recibo De 10 libras Y le enviamos Por 1 con 17 libras 9 días Exacto Excedente Tal como lo muestran Los recibos Incluidos La mercancía Ha sido entregada Según sus instrucciones Y las llaves Y las llaves Quedan en un paquete En el corredor Principal Tal como se nos pidió Quedamos De ustedes Estimados señores Con todo respeto Carter Patterson Y compañía Del diario De Mina Murray 18 de agosto Hoy estoy muy contenta Y escribo sentada En el asiento Del cementerio De la iglesia Lucía está mucho mejor Anoche durmió bien Toda la noche Y no me molestó Ni una vez Parece que las Ya las rosas Regresan a sus mejillas Aunque todavía Está tristemente Pálida y descolorida Yo entendería Su situación Si estuviera anémica Pero no es el caso Está de muy buen humor Y llena de vida Y alegría Toda aquella Mólvida reticencia Parece haberla abandonado Y hace justamente Un momento Me recordó Como si yo necesitara Que me lo recordara Aquella noche Y lo que sucedió Aquí En este mismo asiento Donde la encontré Dormida Al tiempo Que me hablaba Taconeaba Juguetonamente Con el tacón De su bota Sobre la lápida Y dijo Mis pobres pies No hacían mucho ruido Entonces Me atrevo a decir Que el pobre señor West Wales Me habría dicho Que era porque Yo no quería Despertar a Jordi Como estaba Tan comunicativa Le pregunté Si había tenido Algún sueño Esa noche Antes de responderme Esa sumida Tan dulce Y traviesa Asomó a su cara La cual Dice Arthur Lo llamó Arthur Por costumbre de ella Que ama Y de hecho No me extraña Que así sea Entonces Continuó De una manera Ensoñadora Como si estuviera Tratando De recordar Lo sucedido No soñé Propiamente Pero todo Parecía ser Muy real Solo quería Estar aquí En este lugar Sin saber Por qué Pues tenía miedo De algo No sé de qué Aunque supongo Que estaba dormida Recuerdo haber pasado Por las calles Y sobre el puente Al tiempo que pasaba Saltó un pez Yo me incliné Para verlo Y escuché Muchos perros Aullando Tantos Que todo el pueblo Parecía estar Lleno de perros Que aullaban Al mismo tiempo Mientras yo subía Las gradas Luego tuve Una vaga sensación De algo largo Y oscuro Con los ojos rojos Semejante A lo que vemos En aquella puesta De sol Y de pronto Me rodeó Algo muy dulce Y muy amargo A la vez Entonces Me pareció Que me hundía En agua verde Y profunda Y escuché Un zumbido Tal como he oído Decir Que sienten Los que se están Ahogando Y luego Todo pareció Evaporarse Y alejarse De mí Mi alma Pareció Salir de mi cuerpo Y flotar En el aire Me parece Recordar Que en una ocasión El faro del oeste Estaba justamente Debajo de mí Y luego Hubo una especie De dolor Como si me encontrara En un terremoto Y volviera a mí Y descubrí Que me estaba sacudiendo Te vi haciéndolo Antes de que te pudieras sentir Entonces Comenzó a reírse A mí me pareció Todo aquello Pavoroso Y escuché Sin aliento Aquello era sospechoso Y pensé Que sería mejor Que su mente No se detuviera Más en el tema Por lo que nos pusimos A hablar de otras cosas Y Lucy estaba Como en sus buenos tiempos Cuando regresamos A casa La fresca brisa La había vigorizado Y sus paredes Y sus paledas mejillas Estaban realmente Más sonrosadas Su madre se regocijó Al verla así Y todas pasamos Muy contentas Una velada juntas 19 de agosto Alegría 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 Aunque no todo es de alegría Finalmente noticias de Jonathan El pobrecito ha estado enfermo Y por eso no había escrito Ya no tengo miedo de pensarlo O decirlo Ahora que lo sé El señor Hawkins Me entregó la carta Y me escribió el mismo Oh Qué amable Voy a salir mañana por la mañana E iré donde Jonathan Para cuidarlo si es necesario Y traerlo a casa El señor Hawkins Dice que no estaría mal Si nos pudiéramos casar allá He llorado sobre la carta De la buena hermana Al grado que puedo sentir La húmeda contra mi pecho ¿Dónde la guardo? Es sobre Jonathan Y debe estar cerca de mi corazón Ya que él está en mi corazón He proyectado y previsto mi viaje Y mi equipaje está preparado Solo me llevaré una moda de ropa Lucy se llevará mi baúl a Londres Y lo guardará hasta que yo envíe por él Puede ser que Ya no debo escribir Debo guardármelo todo Para decírselo a Jonathan Mi marido La carta que él ha visto Y tocado debe confortarme Hasta que nos encontremos Carta de la hermana Agatha Hospital de San José y Santa María En Budapest A la señorita Wilhelmina Murray Estimada señorita Le escribo por deseos Del señor Jonathan Harker Ya que él mismo No está lo suficientemente fuerte Para escribir Aunque va mejorando Gracias a Dios A San José Y a la Virgen María Ha estado bajo nuestro cuidado Desde hace casi seis semanas Pues sube de una violenta Fiebre cerebral Le envía a usted su amor Y me ruega que le diga Que por este mismo correo Le escribo al señor Peter Hawkins En Exeter Para decirle con el más profundo respeto Que está muy afligido por su retraso Y que todo su trabajo Ha sido completamente terminado El señor Harker tendrá que permanecer todavía unas semanas Descansando en nuestro hospital en las montañas Pero luego regresará Desea que yo diga que no tiene suficiente dinero consigo Y que le gustaría pagar su estancia aquí Para que otros que necesiten No se queden sin recibir ayuda Considéreme usted siempre a sus órdenes Con mi afecto y bendiciones Hermana Agatha Postata Estando mi paciente dormido Abro esta para ponerla al tanto de los acontecimientos El señor Harker me lo ha contado todo respecto a usted Y que dentro de pronto usted será su esposa Todas las bendiciones para ustedes dos Él ha sufrido una terrible impresión Así dice nuestro médico Y en sus delirios Sus desvarios han sido terribles De lobos, veneno y sangre De fantasmas y demonios Y temo decir que más Tenga siempre mucho cuidado con él Para que en lo futuro No haya nada parecido a estas cosas Que pueden excitarlo Las huellas de una enfermedad Como la que ha tenido No se borran tan fácilmente Hubiéramos escrito desde hace mucho tiempo Pero no sabíamos nada de sus amigos Y él no decía nada que pudiéramos entenderle Llegó en el tren de Clausenburgo Y el guardia fue avisado Por el jefe de estación de aquel lugar Que entró corriendo en la estación Pidiendo a gritos un billete Para regresar a casa Viendo por sus violentos gestos Que se trataba de un inglés Le dieron un billete Para la estación más lejana En esta dirección A la que llega el tren Esté usted segura De que cuidamos bien de él Se ha ganado todos nuestros corazones Por su dulzura y suavidad Verdaderamente está mejorando Y no tengo ya ninguna duda De que dentro de pocas semanas Estará completamente repuesto Pero por amor a la seguridad Cuide bien de él Seguramente que hay Así le pido a Dios Y a San José Y a Santa María Muchos Muchos felices años Para ustedes dos Del diario del Dr. Seward 19 de agosto Extraños y repentinos cambios En Renfield anoche Cerca de las ocho Comienzo a ponerse inquieto Y alfatear por todos lados Como un perro cuando anda de caza Mi ayudante se quedó asombrado Por su comportamiento Y conociendo mi interés por él Lo animó para que hablara Generalmente es muy respetuoso Con mi ayudante Y a veces hasta servil Pero anoche Me ha dicho el hombre Se comportó en forma Bastante arrogante Por nada de este mundo Quiso condescender A hablar con él Todo lo que dijo fue No quiero hablar con usted Usted ya no cuenta ahora El patrón está cerca Mi ayudante cree Que es alguna repentina Forma de manía religiosa La que se ha apoderado de él Si es así Debemos de estar alerta En te borrascas Pues un hombre fuerte Con manías homicidas Y religiosas Al mismo tiempo Puede ser peligroso A las nueve de la noche Yo mismo lo visité Su actitud conmigo Fue la misma Que con mi ayudante En su extremo Repliegue sobre sí mismo La diferencia entre mi personalidad Y mi ayudante Le parece nula Me parece que es Una manía religiosa Dentro de muy poco Pensará que es el propio Dios Las infinitesimales Distinciones Entre un hombre Y otro hombre Son demasiado mezquinas Para un ser omnipotente ¿Cómo pueden llegar A exaltarse Estos locos? El verdadero Dios Pone atención Hasta cuando se cae Un gorrión Pero el Dios Es creado por la vanidad humana No ve diferencia alguna Entre un águila Y un gorrión O si los hombres Por lo menos supieran Durante media hora O más Renfield Se estuvo poniendo Cada vez más excitado Aparente no estar observándolo Pero mantuvo Una estricta vigilancia Sobre todo lo que hacía De pronto apareció En sus ojos Esa turbia mirada Que siempre vemos Cuando un loco Ha captado una idea Y con ella Ese movimiento Sesgado de la cabeza Y la espalda Que los médicos Llegan a conocer también Se volvió Bastante calmado Y fue Y se sentó En la orilla De su cama Resignadamente Mirando al espacio Vacío Con los ojos opacos Pensé que averiguaría Si su apatía era real O solo fingida Y trate de llevarla A una conversación Acerca de sus animales Tema que nunca había dejado De llamarle la atención Al principio No me respondió Pero finalmente dijo Con visible mal humor ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Me importan un comino? ¿Cómo? Dije yo ¿Acaso ya no le interesan Las arañas? Las arañas Son de momento Su mayor entretenimiento Y su libretas Está llenando Con columnas De pequeños números A esto me respondió Enigmáticamente Las madrinas De la boda Regocijan sus ojos Que esperan La llegada De la novia Pero cuando la novia Se va a acostar Entonces Las madrinas No relucen A los ojos Que están llenos No quiso dar Ninguna explicación De lo dicho Sino que permaneció Obstinadamente Sentado en la cama Todo el tiempo Que estuve con él Esta noche Estoy bastante cansado Y desanimado No puedo dejar De pensar en Lucy Y de cómo hubiesen sido Las cosas diferentes Si no duermo De inmediato Cloral El moderno morfeo Debo Tener Mucho cuidado Para no habituarme A él No No tomaré nada Esta noche He pensado en Lucy Y no la deshonraré A ella Mezclándola con lo otro Si así tiene que ser Pasaré la noche en vela Más tarde Estoy contento De haber tomado Esa resolución Más contento Aún de haberla realizado Había estado Dando vueltas A la cama Durante algún tiempo Y solo había Escuchado al reloj Dar dos veces La hora Cuando el guardia De turno Vino a verme Enviado por mi asistente Para decirme Que Renfield Se había escapado Me vestí Baje corriendo Inmediatamente Mi paciente Es una persona Demasiado peligrosa Como para que ande suelta Esas ideas Que tiene Pueden trabajar Peligrosamente Frente a los extraños El asistente Me estaba esperando Me dijo Que lo había visto Hacía menos de diez minutos Aparentemente Dormido Sobre su cama Cuando miró A través De la rendija De observación En la puerta Luego Su atención Fue atraída Por el ruido De una ventana Que estaba siendo desencajada Corrió de regreso Y vio que a sus pies Desaparecían A través de la ventana Y entonces Envió rápidamente Al guardia Que me llamara Renfield Estaba solo Con su ropa de noche Por lo que No debía andar Muy lejos El asistente Pensó que sería Más útil Mirar hacia donde Iba Que perseguirlo Ya que podía Perderlo de vista Mientras Daba vuelta Para salir Por la puerta Del edificio Era un hombre Corpulento Y no podía Salir por la ventana Yo soy delgado Así es que Con su ayuda Salí Pero con los pies Primero Y como Solo nos Encontrábamos A unos cuantos Pies sobre la tierra Caí sin lastimarme El asistente Me dijo Que el paciente Había corrido Hacia la izquierda Y había desaparecido En línea recta Por lo que Yo me apresuré En la misma dirección Lo más velozmente Que pude Al tiempo Que atravesaba El cinturón De árboles Vi una figura Blanca Escalando El alto muro Que separa Nuestros terrenos De los de la casa Desierta Corrí Inmediatamente De regreso Y le dije Al guardia Que trajera Tres o cuatro hombres Y me siguieran A los terrenos De Carfax En caso De que nuestro amigo Fuese a comportarse Peligrosamente Yo mismo Conseguí una escalera Y salvando El muro Salté hacia el otro lado Pude ver La figura De Renfield Que desaparecía Detrás del ángulo De la casa Por lo que Corrí tras él En el otro extremo De la casa Lo encontré Reclinado Fuertemente Contra La vieja puerta De roble Enmarcada En hierro De la capilla Estaba hablando Aparentemente A alguien Pero tuve miedo De acercarme Demasiado A escuchar Lo que decía Pues podía Asustarlo Y echaría De nuevo A correr Correr Detrás De un Errantes Enjambre De abejas No es nada Comparado Con seguir A un lunático Desnudo Cuando se le ha metido En la cabeza Que debe escapar Sin embargo Después de unos minutos Pude ver Que él No se daba cuenta De nada De lo que sucedía A su alrededor Y me atreví A acercármele más Y con mayor razón Ya que mis hombres Habían saltado El muro Y se acercaban A él Leo y decir Estoy aquí Para cumplir Tus órdenes Amo Soy tu esclavo Y tú me recompensarás Pues seré fiel Te he adorado Desde hace tiempo Y desde lejos Ahora que estás cerca Espero tus órdenes Y tú no me olvidarás Verdad Mi querido amo En tu distribución De las buenas cosas De todas maneras Es un viejo egoísta Y por diosero Piensa en el pan Y los pescados Aun cuando cree Que está en la presencia real Sus manías Hacen una combinación Asombrosa Cuando le caemos Encima Peleo Como un tigre Es muy fuerte Y se comportó Más como una bestia salvaje Que como un hombre Yo nunca había visto A un lunático En un paroxismo De furia semejante Y espero no volverlo a ver Es una buena cosa Que hayamos averiguado Sus intenciones Y su fuerza A tiempo Con una fuerza Y una determinación Como las de él Podría haber hecho Muchas barbaridades Antes de ser enjaulado En todo caso Está en lugar seguro Ni el mismo Jack Shepard Habría podido librarse De la camisa de fuerza Que lo retiene Y además Está encadenado A la pared De la celda De seguridad Sus gritos A veces Son horribles Pero los silencios Que siguen Son todavía más mortales Pues en cada vuelta Y movimiento Manifiesta Sus deseos De asesinar Hace unos momentos Dijo estas primeras Palabras coherentes Tendré paciencia Amo Está llegando 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 De tal manera Que yo tomé Su insinuación Y también llegué Estaba demasiado excitado Para dormir Pero este diario Me ha tranquilizado Y siento que esta noche Dormiré algo De nada Me ha ganado Menciono De nada Shauna